Bien, nosotros continuamos y tenemos en el día de hoy información para ofrecerle al país. Recordar que hicimos un llamado en el día de ayer al doctor Jean Christopher Pérez, que es representante de la señora Maribel Mendoza. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al tema o al caso en cuestión que envuelve al artista urbano Rochi RD con relación a un supuesto manejo inadecuado con relación a una menor de edad y una acusación que reposaba en la Fiscalía de Santo Domingo Este en torno a este caso. Y está con nosotros Jean Christopher Pérez, que es representante de la señora, como dije al principio, quien nos va a arrojar luz en torno a este tema y qué está sucediendo con eso. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los demás que componen este gran equipo de trabajo. Catherine, el señor Phillips, Samuel, una persona que yo me crié viéndolo por ahí por telemicro. Y también, Pedro, gracias por la invitación. Un honor. Doctor, vamos a entrar en materia inmediatamente, porque esto es un tema que la gente, pues, le interesa saber. Primero, cómo sucedieron los hechos, cómo se da esta acusación a Roche RD y por qué determina la parte afectada tomar este paso legal en primera instancia. Bueno, lo primero es que yo quiero dar una descripción para nosotros evitar algunas malinterpretaciones. Acérdese un poquito al micrófono, doctor. Algunas malinterpretaciones por la naturaleza de la información que se va a ofrecer aquí en el día de hoy. Yo quiero dar una descripción de la madre de esa joven que es un tipo de mujer que debe ser ejemplo en la sociedad dominicana. Una madre trabajadora que tiene dos empleos. Ella trabaja en la tarde en un restaurante, pero también en la mañana se dedica a hacer Uber. Pero adicionar a eso es una madre que está estudiando una carrera universitaria. ¡Wow! En ese sentido... Pero, Pedro, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y hago esta aclaración porque es importante que la sociedad entienda que cuando se supone que ocurren este tipo de delitos, si bien es cierto que la madre puede tener una responsabilidad sobre el control de sus hijos, no es menos cierto que hay mujeres que no. Y es que las condiciones sociales no le permiten estar el día entero al pendiente de sus hijas. ¿Y el padre de la joven? A eso, Iba. Ella es una madre soltera porque su papá, la niña no lo conoce. Porque cuando estaba muy pequeña, él tuvo un inconveniente legal y está preso. Ok. Vamos a continuar, doctor. Entonces, estableciendo esto en principio, porque hay versiones donde se está diciendo, existen versiones que han salido a relucir recientemente, de que la señora estaba dispuesta a negociar el caso, donde se establecía que ella pedía una cantidad y luego se negoció otra, incluso se estableció hasta un punto de referencia para hacer la entrega de una cantidad de dinero específicamente, ochocientos cincuenta mil pesos. Déjame decirte, para explicarte esa parte, que esa grabación de llamadas son ilegales y ellos pueden ser demandados por filtrar ese tipo de conversación. Yo no sé, no he escuchado esa conversación, no sé si es la voz de la madre, pero independientemente de todo, de lo que te explicaba antes de que saliéramos al aire, esto es un caso de acción pública. Esto es un caso muy delicado. Puede que la mamá entienda, al final, que los hechos no ocurrieron, como ella entendía en principio, y el Ministerio Público tiene la obligación de hacer sus investigaciones y determinar si esto ocurrió así o si no ocurrió así. ¿Qué entendía la madre de Acentavos? En información de Acentavos, eso quiere decir que aunque se desestime la querella, el Ministerio Público puede proceder. O sea, para que la gente lo entienda. O sea, puede sí seguir el proceso, ¿no? Tiene la obligación de proceder, de continuar la investigación, por tratarse de la naturaleza de este caso, donde hay una menor involucrada. Sí, pero ¿qué entendía? Perdón, Pedro, para que continúes tú con la pregunta. Pero ¿qué entendía la madre en principio que sucedió con la joven? En principio, esta es una madre que se mantiene siempre ocupada en sus labores. Recibe, a través de una vecina, la información de que su hija se había ido para una villa que había sido inducida por esta artista también que se llama la demente Stacy Peña. 12-12. Y que Stacy Peña es la persona que le presenta a la menor de edad a Roche, a la artista Roche. ¿Y qué pasó con Roche? Eso es lo que ella entiende en principio. ¿Qué sucede? Como cualquier madre que se entera de este tipo de situación con su hija, pues se dirige a la fiscalía a interponer una denuncia contra esto, contra lo que ella ha escuchado, que es normal. ¿Pero qué fue lo que ella escuchó, doctor? Porque usted no puede interponer. Ok, que se fue para una villa. Se fue para una villa. Se fue para una villa. Y en esa villa, ella entendió, según le informaron, que a la niña la habían inducido al consumo de alcohol, al consumo de droga, y posterior a eso, sostener relaciones sexuales con el artista urbano Roche y RD. Ok. En esa pregunta, entonces, la... Posterior a eso también, ella había recibido la información de que la niña había recibido dinero también. ¿La habían pagado por eso? Por eso, no, había recibido dinero. No sé cuáles son los acuerdos. Por eso, ahí se consumaría lo que sería el delito de prosenetismo. Porque esa persona que está sirviendo de intermediario, o sea, en el supuesto caso de que los hechos hubiesen ocurrido así, pudiera ser demandada por prosenetismo, adicionar a los cargos que se hubiesen presentado contra el artista. Ok, doctor. Yo tengo aquí, hice una... Vi varios videos, y usted es acusado de extorsión y chantaje en un video que vi en un contenido de Santiago Matías. Dice lo siguiente. Dice que usted, o que el abogado, en un principio le pidió ocho millones de pesos. Y al ellos no... Al ellos no acceder a eso, entonces, se van a novecientos mil pesos. Qué bueno que tú me hagas esa pregunta sobre qué ocurrió ahí. Por favor. Y debo destacar que, en primer término, la función de un abogado siempre va a ser representar los intereses de su cliente. Siempre va a ser buscar soluciones ante un problema, resolver casos, resolver cosas. Esa prueba que presenta el admirado joven a los foques, porque yo soy alguien de los que sigue su trabajo y reconozco el imperio de comunicación que ha fundado en la República Dominicana. Primero, es un audio que no es mi voz, no soy yo. Desconozco quién es esa persona que está pidiendo dinero, que está solicitando dinero, o que está haciendo ese tipo de extorsión como ellos mencionan. Ayer, en un medio de comunicación, yo le hablé a Santiago Matías del artículo 367 del Código Penal Dominicano que pudiera presentar cargo por difamación e injuria en caso de él no poder comprobar que esos audios que él ha filtrado se tratan de mi persona. Porque a mí me parece que tiene que ser un asunto de responsabilidad antes de atribuirle un audio a una persona, a un abogado, a un profesional, tú tienes que investigar. Tú tienes que entrar a las intervenciones que esa persona ha tenido en los medios de comunicación, comparar ese tipo de voz, y si son la misma voz entonces otra cosa. Pero esa no es mi voz. Ok, entonces, a partir de este momento, doctor, ¿qué giro toma el caso? Porque se dice que la madre ella pudo interpretar una situación, ¿quién le explica que fue lo contrario? Ya la joven ha dado una entrevista a otros medios de comunicación donde ha establecido qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió realmente. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? No, la madre de la menor no ha dado ninguna entrevista. No, 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 la joven, la muchacha que estaba en la... La joven envuelta en la situación. ¿La de menos? Sí, no, 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 la joven, la muchacha, la niña, la hija de la señora que interpuso la denuncia ya dio una entrevista a un medio de comunicación y estableció los hechos como sucedieron. Entonces, a partir de este momento, según la interpretación de la madre, como usted bien lo planteó en principio, ¿cuál es el curso de la situación con esta denuncia? Mira, lo primero que hay que destacar es que es un derecho de la parte agraviada, de la parte que denuncia, renunciar de un proceso legal en cualquier estado que se encuentre ese proceso y eso lo dice el artículo 271 del Código Procesal Penal. Entonces, si ella como bien fue a interponer esa denuncia, ¿por qué entendió? ¿por qué le informaron que ese hecho había ocurrido? El Ministerio Público tiene un plazo para seguir el curso de la investigación, pero ella también a través de su abogado, ella también a través de su fuente, de las personas, de las amigas con quien la niña se maneja. Si ella entiende que los hechos no ocurrieron como ella lo planteó en esa denuncia, tiene el derecho de desistir del proceso. Ahora, deja la responsabilidad en el Ministerio Público para que sea quien esclarezca, para que sea quien tome una postura definitiva respecto de este caso. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a seguir entonces la parte demandante? O sea, ¿qué sigue ahora a partir de este momento? Antes de esa pregunta, Fili, discúlpame, vamos a desglosar lo que dice la denuncia. Sí, sí. Vamos a desglosar. Esta es una información que no ha salido al aire y por primera vez nosotros la vamos a presentar que es oficialmente la desestimación de la acción penal y civil. O sea, la misma pregunta que estoy haciendo. Públicamente y en el único medio que se ha hecho y estoy haciendo ellos están desestimando la querella en contra de Rochi RD y esta es la documentación y de su compañera también, de todo el mundo. ahí está Rochi RD, una joven que se llama la trucha 1212 y otra persona que se llama Stacy Peña, la demente. Esos son los tres imputados en el caso. Sí, sí. ¿Qué dice ese fardo de desestimación, doctor? Eso da una descripción de la base legal de los derechos que tiene la parte denunciante para renunciar al proceso en cualquier estado en que se encuentre y una breve descripción de los motivos que ella pudiera entender para desestimar este caso. Ok, ¿qué describe este documento, doctor? Que estamos presentando en el país. La señora Maribel Mendoza declara en este documento que en virtud de que sus investigaciones han dejado establecido que las cosas no sucedieron como ella lo pensaba en principio, que pudiese haberse tratado de un malentendido, ella se acoge a su derecho de desistir de esta querella en contra de estos artistas ya mencionados. Ahora bien, cuando se trata de una querella con constitución en actor civil, que fue lo que nosotros interpusimos y lo que hablábamos en principio, querella promueve la parte penal, la palabra querella promueve la parte penal y eso le corresponde al ministerio público. Ahora bien, constitución civil es la parte de esa querella donde el denunciante tiene derecho a solicitar cualquier resalción, cualquier indemnización del daño que entiende que ese hecho le ha causado. Perdóneme, doctor, que esa es una pregunta muy interesante y lo que usted acaba de establecer. Ustedes se constituyeron en parte, se hicieron una denuncia constituyéndose de manera civil porque estaban buscando una indemnización en torno a este caso. No, no, no. Lo que pasa es que es lo que corresponde. La primera fase de la denuncia es dirigirse a la fiscalía sin abogado para que el proceso pueda tener un curso natural y poner su denuncia una relación de los hechos como esta persona entiende que sucedieron. Ahora, para interponer un abogado que te represente, obviamente, tú tienes que interponer la querella con constitución en atorcibir porque los honorarios de un profesional no son gratis y la única forma de que el abogado pueda solicitar sus honorarios es que la querella diga con constitución en atorcibir. Para fines de remuneración. De remuneración y también porque cada hecho se supone que tiene una consecuencia, que tiene un daño moral en la víctima, que tiene un daño de reputación, que tiene un cambio en el comportamiento. Y esto puede ser resarcido con dinero. Sí. Pero ahí es que está ahí es que está la confusión, doctor. Ahí es que está la confusión. No hay confusión, Julio. Sí, no, no, no. Te voy a explicar. Doctor, mucha gente entiende y lo voy a decir literalmente. No, es muy importante esa aclaración. Sí, ahí es que está la confusión porque mucha gente entiende y asume que esta constitución, como usted lo acaba de decir, en parte civil por parte de los afectados, está buscando un resarcimiento económico. y es bueno que usted lo aclare aquí porque como usted lo acaba de decir. Es propio de ese proceso de una querella. Es propio de ese proceso de una querella. Pero en este caso específico donde han salido a relucir cantidades y donde ahora se les estima la denuncia como tal, la querella como tal, que ya le tocará al Ministerio Público accionar en ese sentido si así lo considera, si considera que los hechos tienen la validez necesaria para una condena. Entonces, la gente para explicárselo de manera simple, la gente entendió que ustedes escogieron cuarto. Exacto. Es lo natural, es lo que sucede en este tipo de casos. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede en el país, Julio. Si este caso fuera representado por un abogado, por ejemplo, populista, como lo es Félix Porte, que tiene ya... No, pero Pérez, que tiene ya... No, no, déjame hacer esta aclaración. Déjame hacer esta aclaración. Aclare, pero no compro Félix Porte... No comparto eso de populista, pero aclare. que tiene una experiencia, tiene un prestigio de resolver los casos de manera mediática, de manera diplomática, y se produce un acuerdo antes de concluir este proceso. La gente dice, oh, pero Félix Porte es un verdugo, ya resolvió el caso, ese tipo un mediador, mira, ya le buscó una solución a ambas partes. Ahora, como se trata de este tipo de casos, donde una persona que no es muy reconocida, yo sé que esas críticas van a venir por el tema económico, eso es natural. Sí, pero retira eso de Félix Porte. No, es que ese es mi... Esa es su opinión. Julio, pero esa es su opinión. Perdón, 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 perdón. Retírelo de populista. Usted puede decir que tiene quizá maneras o métodos para poder... ¿Y qué significa eso? Pero no, el populismo es otra cosa. Félix Porte, de todos los sonidos y de figuras públicas, él se mete a defender. Emilio López también. Perdón, yo no comparto esos criterios que ustedes están ingrimiendo aquí porque Félix Porte es un profesional... Félix Porte es mi hermano. Escuchen esto, escuchen esto. Y yo lo admiro también como abogado. Yo siento admiración. Está bien. Ahora, esa es mi postura. Esa es mi postura del método que él utiliza para la resolución de casos. Ok, pero está bien, el asunto es que, por ejemplo, a él le funciona eso y resuelve los casos. Exacto. Usted pudo haber utilizado también el mismo método como lo está haciendo ahora y también le puede dar resultado el mismo, pero para no distraernos de la situación. Sí, sí. Lo importante de todo esto es establecer, doctor, que ustedes no cogieron dinero. No, yo no recibí dinero. Yo no recibí... Ah, usted no. No, yo no recibí. ¿Y la parte entonces? Ah, bueno, pero yo conozco a Maribel, conozco la parte como persona, me parece que es una persona honesta, que es una persona trabajadora. Ahora, mi trabajo como abogado no es andar detrás de una víctima para donde quiera que se mueva. Claro que no. Mi trabajo es representarla hasta donde ella entienda que yo puedo representarla. Ahora, si ella me comunica su decisión del desistimiento, si me explica las razones y eso es un derecho que le corresponde, como abogado yo la voy a representar en la firma de ese desistimiento. Y la va a apoyar. Hasta ahí concluye mi trabajo. Perdón, déjame hacer una pregunta. Sin que se revele todo el contexto, quizás, de las razones por las que se desestima la querella, ¿cuáles serían los motivos que le plantearon a usted para poder hacer este acto? Es decir, ¿qué pasó? Lo que dijo la niña después, ¿no? Fue que ella estuvo en ese sitio, que no tuvo la misma condición, que no pasaron los hechos como se presumió una vecina y se lo dijo a su madre o cómo fueron los hechos. Mira, es importante también destacar que lo que procede cuando llega una menor de edad no es que le entreviste el fiscal, sino que la fiscalía tiene un equipo de profesionales, un psicólogo, un ginecólogo que se encarga de hacerle estos estudios. ¿Eso procedió en consecuencia, doctor? Eso se hizo. ¿Y a qué se determinó? Nosotros no pudimos tener acceso a estos documentos, pero cabe resaltar que en el caso de que se hubiese determinado por parte de la fiscalía una razón grave, al otro día esos imputados estuvieran detenidos. Es cierto. Y ustedes saben que hay una menor involucrada ahí. Ahora, el simple hecho de que esa denuncia se interpuso el día 6 del presente mes y hasta ahora, me parece que es ahora que van a hacer una vista que no es una orden de arresto, eso no deja un motivo de dudar de cómo sucedieron ese tipo de cosas. O sea, van a hacer una vista para conocer el caso y confrontar a la parte en torno al tema. Van a hacer una vista porque ya la fiscalía ha entrevistado la parte que puso la acusación, obviamente, de forma individual, para conocer la opinión de la parte que se acusó. Exacto. lo que pudiera resultar ahí en esa vista ya yo no tendría conocimiento, pero en el caso vuelvo y repito de que esos informes, de que esos expertices hubieran determinado que hubo algún asunto grave ahí, al otro día esos imputados estuvieran detenidos. Y ustedes saben cómo funciona la fiscalía contra las figuras públicas y específicamente ese tipo de figuras públicas que son un tanto controversiales. Pero lo que no queda resuelto es la pregunta que le hago. O sea, ¿por qué la madre decide desistir? O sea, ¿qué le explicó a usted? No, no, es su derecho. No, 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 Porque ella le dijo para hacer la acusación que ella estuvo en una cabaña que escuchó de una vecina. Ahora, ¿qué le pudo a ella cambiar la actitud para llegar a esto? Un derecho de ella. Espérate. No, no, deja que le acceder. Tú eres el avalado. Claro, claro, responda ahí. Espérate. Respónda, pero la madre ahí declara las razones por las que ella entiende que debe desistir del proceso. ¿Cuál es? Ella dice, y es un derecho de ella reservarse de dónde vinieron las fuentes. Ella dice que ella, los hechos, ella se pudo determinar, pudo investigar, no ocurrieron de la manera que ella lo plantea y que también pudo investigar, ahí lo dice el desistimiento, de que no se produjo ese acercamiento sexual entre la menor y el artista urbano, según sus investigaciones. Según lo que ella, exactamente. Ahora, habrá que darle plazo a la fiscalía, al ministerio público, para, si ellos entienden que tienen que hacer de conocimiento público lo que determinaron esas pruebas que le hicieron a la niña, y eso es otra cosa. Pero esas son las razones de la madre. Una pregunta, una pregunta queda suelta. Usted dice que a los foques Santiago Matías puso unos audios de una persona y esa persona no es usted. ¿Está usted pensando o considerando demandar a Santiago Matías por eso? Buena pregunta, Pedro. Mira, en mi intervención del día de ayer, yo le establecí claro a Santiago Matías que yo no tengo nada contra él. Yo no tengo nada personal contra él. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Ahora, él tiene la oportunidad para que eso no afecte mi imagen y hacer la comparación que entre a los canales de YouTube, que entre a mis redes sociales, que vea cualquier intervención que yo haya tenido en los medios y la compare específicamente con ese audio y que determine que esa no es mi voz y haga una declaración pública. eso es lo que usted exige. En caso de lo contrario, en caso de lo contrario, los tribunales, y por la defensa de mi reputación, que es algo de lo que yo tengo una alta estima, entonces me voy a ver en la necesidad de que nosotros vayamos a la fase de justicia. Pero yo creo que eso ya es como un poquito tarde, porque, por ejemplo, si usted va a acusar a una persona, tiene que investigar muy bien, porque si metiste la pata, tú sabes que le va a hacer un daño moral a la persona que tú vas a acusar y aún se derriversa, como se dice, para atrás. Mucha gente se va a quedar con la intrigante de que, ah, cuando viene a ver llegaron en un negocio de dinero y como quiera lo va a dejar usted enchumbado o desacreditar en realidad. No, 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 pero yo creo que no. Yo creo que si si el amigo Santiago Matías, yo sé que lo va a determinar que esa voz, yo de hecho tengo el audio, yo se lo puedo poner a ustedes para que ustedes mismos lo vean aquí. Pero el audio, pero perdón. El audio que él publicó. El audio que él publicó. De instrucción y de eso. Ok, usted lo tiene ahí doctor. Usted ha visto las cantidades de comentarios en contra de la imagen suya. Sí, claro. Sí, sí, yo le mando. Bueno, esa es una una opción que usted le da. Si usted me permite, yo le pongo el audio. Póngala audio doctor, vamos a ver. La fiscalía que sabemos cómo se pone la fiscalía. Démelo. Mire el mismo caso de Omega, como Omega lo pusieron de ejemplo. La fiscalía trata de tomar un ejemplo. Usted me entiende. Entonces, yo espero que esa gente puedan ostemperar y llegar a un tipo de acuerdo con ustedes. Porque de lo contrario, uno admirando al joven como artista, lo va a perder como artista. porque caerá y bien hondo. Entonces, se supone que ese es usted doctor. Eso es lo que ellos dicen, que yo lo estoy extorsionando de... Doctor, 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 oiga, cuál es el problema que van a tener esa gente con este proceso. Nosotros llevamos el caso a la oficina del locutor Luis Zapata Sánchez. No sé si usted sabe cuál es Luis Zapata. Que por cierto, yo tengo 27 años de edad. No tengo ni idea. Sí lo he escuchado, pero no... Usted no tiene caso de Luis Zapata. El asunto de Luis Zapata. Está bien. Ok. Luis Zapata Sánchez es el locutor, ¿verdad? Sí, sí, claro. Se toma como referencia el caso, porque fue un caso más o menos similar. Parecido. Parecido a este. La respuesta que usted le da básicamente a Santiago Matías es que... Vuelve. O él... Es lo que yo pienso, Julio. O él se retracta de lo que él dice o en los próximos días usted está procediendo legalmente con él y con todo el elenco. Sí, sí. Porque yo creo que lo más importante que puede tener una persona que sabe que su trabajo es serio, que le ha costado mucho esfuerzo tener una carrera universitaria en este país es su reputación. Entonces uno no puede permitir que cualquier tipo por ahí que tenga falta de ética, que no investigue bien los hechos, te vaya a dañar la reputación. Mire, ahí yo me doy cuenta, doctor, que esa voz no es la de usted porque como usted está hablando, usted es muy fluido en sus conversaciones y para responder las preguntas, pero en ese audio ahí se nota un tipo que no sabe ni realmente ni lo que va a decir. un gagueo mediático tiene, a diferencia de usted que siempre ha sido aquí fluido, fluido, se le ha notado que no tiene ningún tipo de divareo. ¿Tú me entiendes? Y el tipo de voz también se ve muy diferente. Eso hay que determinarlo de otra forma. Sí, doctor, entonces usted, si usted le, no sé si hay alguna vía de diálogo o de conversación en torno a este tema para desestimar una posible acción en torno al caso porque sería quizás hasta una, gastar energía y recursos en algo que no tiene ninguna razón de ser en cuanto al tema me refiero. ¿Usted ha contemplado o ha ventilado la posibilidad de diálogo con quienes usted considera que lo han desconsiderado en este momento? No, no, no. Yo no, es que a mí no me interesa ningún tipo de acercamiento ni económico ni nada de eso. Yo lo que quiero es darle la oportunidad a él primero para conocimiento de él y para su experiencia porque es un tipo que tiene mucha influencia en los medios de comunicación y él no se puede dedicar a andar dañando reputaciones sin antes investigar un hecho. Yo lo que digo es que le doy la oportunidad de que sea él mismo quien haga las comparaciones y que se retrate públicamente porque yo no tengo yo no tengo que hacerle daño a nadie a diferencia de él. Claro. Ok, entonces para ya finalizar establecer aquí unas cuantas situaciones que quizá la gente pueda poner en contexto después de esta desestimación del caso. Primero, ¿usted no cogió dinero? No, no, no. No establece si la persona que incoó la querella o la denuncia llegó a algún acuerdo económico tampoco lo establece. Me luce que no. Me luce que no. Le luce que no. Me luce que no. Pero tampoco puede establecer si es una realidad. No, es que no es una responsabilidad mía afirmar. Exacto, porque como él dice lo anda detrás de la gente. Bien. ¿Para dónde tú vas ahora? Porque estás trabajando con una cosa. Yo simplemente la represento legalmente hasta donde ella entienda que podemos avanzar el proceso. Ese es mi trabajo como abogado. Ok, entonces y ya finalmente usted quiere que su nombre sea resarcido y que no se confunda una cosa con otra. De que usted no fue la persona que llamó a nadie para pedirle o exigirle o plantearle un acuerdo económico en torno a este tema. Y obviamente siempre que se presentan este tipo de casos siempre van a haber acercamiento. Pero no por parte de la persona que está acusando. Créame usted que no. Sino por parte de la persona que es acusada. Ahora bien, en asunto de reuniones por ejemplo que vi que también Santiago Matías mencionó alguna foto de que el abogado se ha reunido con quien no sé en el caso de que fuera así yo le digo a Santiago Matías si yo soy un abogado que está investigando un proceso y a mí se me acerca cualquiera mira yo quiero ofrecerte información concreta de cómo sucedieron los hechos. Mi deber es aceptar esa reunión. Mi deber es recibirlo. Mi deber es invitarlo a mi despacho. Vamos a hablar. Pero se produjo esa reunión esa reunión a la cual ellos hacen referencias esa referencia ¿en realidad se produjo esa reunión? Se producen algunos acercamientos y no participé tampoco yo solo sino otro equipo de abogados para verificar por ejemplo los cargos que nosotros estuvimos presentando las pruebas que entendíamos que eran necesarias para el caso y la prueba de ello de negativa. Bueno pues el llamado mío de comparación. El llamado mío y es precisamente a las personas que hacemos comunicación hay algo muy importante señores que hay que tomar en cuenta este muchacho tiene 27 años y es un abogado brillante aparentemente le tomó mucho trabajo profesional del derecho entonces este señor necesita que ustedes y con todos nosotros los que tenemos la oportunidad de tener un micrófono tengamos un poco de prudencia y antes de hacer cualquier tipo de pronunciamiento tengamos en la mano cómo resolverlo cómo presentar pruebas para que eso no dañe la imagen de una persona joven que apenas está y está haciendo una labor de su trabajo como es obvio él está haciendo su trabajo y yo pienso que en ese punto hay que tener cuidado hay que saber cómo manejar las cosas. Bien finalmente doctor llama a suspicacia le voy a decir todas las aritas que usted debe conocer o que usted conoce ya porque usted es ya un profesional probado y que tiene cierto nivel de experiencia llama a suspicacia que luego de que salgan todas estas informaciones entonces se les estime la denuncia es normal los rumores siempre van a ser normales la opinión pública siempre va a tener su interpretación de los hechos ahora habría que ver las razones que tenga la parte que se sintió agraviada y esas razones que deben ser deben serles respetadas se puede establecer un plazo para la para que la persona se pueda retractar o si no se va a proceder no 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 usted le daría un plazo a Santiago ah respecto a lo de Santiago Matías para que él se retracte o entonces usted va a proceder legalmente usted le daría un plazo yo pienso que en los próximos dos días en los próximos dos días para darle un plazo a que él concluya sus investigaciones él debería de forma amistosa establecer la comparación con esos audios y de no hacerlo en los próximos dos días y hacer y hacer la aclaración y de no hacerlo entonces yo estoy dispuesto a a defender mi reputación ok a través del medio que sea los tribunales correcto bueno está hecho el llamado ahí yo creo que usted ha sido claro y contundente en este sentido repito ya finalmente Julio ha sido desestimada la querella en contra de Rocha y la demente y otra joven que se llama la trucha 1212 esa es la información de del día básicamente porque y sobre y sobre el caso el abogado explicó sus razones exacto razones con la cual nosotros respetamos y en otro punto también que él se siente agraviado y que va a proceder de la manera que él entiende si no hay una disculpa pública si no hay un un entendimiento amistoso en torno al tema para que su reputación sea resarcida en torno a este caso entonces ya usted procederá con los medios que considera y de verdad que instamos a que los compañeros si tienen alguna otra información que ofrecer que la ofrezcan que se pongan en contacto con usted doctor para que se aclare todo esto y así llegar a un finiquito amistoso en ese sentido gracias Jean-Christopher Pérez por estar aquí por brindarle información al país que mucha gente estaba esperando esto y nosotros continuamos con Capicúa Radio Show no te muevas vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.